En el regazo de mi madre inmaculada Por el camino de la infancia espiritual Cada vez más, cada vez mejor Escóndeme en tu corazón Y ser tú misma mi humildad, mi caridad Mi pureza vive en mí Oh María, sé en mi encariz De Jesús Que cuando me miren te vean a ti Madre Inmaculada Madre Inmaculada Sin que yo no sepa cuánto lo deseo Padre Santo Estoy pidiendo a mi madre del cielo Que así lo hagan Madre mía Es luna preciosa Miniatura tuya Quiero ser siempre la más pequeña Que el Espíritu encuentre en mí Una miniatura de la Virgen Y haga maravillas al fin Nuestra santificación Sea como la de María En silencio fiel y delicado Cumplimiento del deber Por amor Que cuando me miren Que cuando me miren te vean a ti Madre Inmaculada Madre Inmaculada Sin que yo no sepa cuánto lo deseo Padre Santo Padre Santo Estoy pidiendo a mi madre del cielo Que así lo hagan Madre mía Es luna preciosa Miniatura tuya